Bogotá retrocede cada vez más y la posibilidad de llevarlo a un camino de orden, seguridad y justicia está en nuestras manos, ya no más complicidad con delincuentes. Un deseo es que los bogotanos podamos retomar el rumbo y la confianza en las autoridades. Palabras de Nicolás Bómez Arenas. Hay días que Bogotá y este país se vuelven muy difíciles de digerir. La violencia y el miedo nos azotan a todos. El día de ayer un joven perdió su vida por un simple atraco. Y a esos criminales, que no solamente mataron al joven ayer, sino que extorsionan, asesinan, vuelven y roban a los bogotanos, son los que Claudia López y Gustavo Petro quieren premiar. Tenemos mandatarios que en vez de protegernos, se la pasan todos los días viendo cómo pueden darle más beneficios e impunidad a esos desgraciados. Y la ciudadanía buena, respetuosa de la ley, siempre en segundo lugar. Por eso también vemos todos los días linchamientos de una ciudadanía que está desesperada porque no hay justicia, porque no hay autoridad. Tenemos que ponernos a reflexionar. Si seguimos votando por una izquierda cómplice de la criminalidad, qué futuro le vamos a dar a nuestros hijos, a la juventud bogotana y de Colombia. De mano de los guerrilleros, de los narcotraficantes, de los criminales comunes, ¿va a haber un futuro mejor para Colombia? ¿O es mejor tener justicia, es mejor tener autoridad y una mano firma? Debemos poder dejar de vivir con miedo en Bogotá y en Colombia. Las calles no son de los criminales, las calles son de la ciudadanía, son de las familias y son de los bogotanos.